No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 yo no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra nos da pena Oh no, 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 yo no quiero huir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da pena Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental Vienen a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón Sin siquiera saber cuál es la razón, vamos a buscar comunión Oh no, 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 yo no quiero huir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da pena Oh no, 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 yo no quiero huir a la guerra Oh no, 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 porque la guerra nos da pena Líderes invertidos en máquinas de matar No encuentran la paz ni la encontrarán Ríos de sangre y de frustración Corren por la historia de Babilón Pueblos hermanos que luchan entre sí Matándose en nombre de su Dios Olvidan y olvidan la divina unión Prefiriendo la segregación Yo sé que esto va a cambiar Yo sé que se iluminará Yo sé que lo comprenderás Cuando abras tu mente De que se encuentra la verdad Que el mundo está en viento de verdad Oh no, 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 no Yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 no Porque la guerra no está pena, no Oh no, 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 no Yo no quiero ir a la guerra Oh no, 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 no Porque la guerra no está pena